La colonia Brisas del Valle, integrantes de una pandilla irrumpieron violentamente en una vivienda del sector propinando una salvaje, salvaje golpiza a los integrantes de una familia. Durante la madrugada de este sábado, un grupo de pandilleros de la colonia Brisas del Valle ingresó al domicilio de una familia a la que agredieron a golpes, dejándolos severamente lesionados, por lo que tuvieron que ser llevados a un hospital para ser atendidos. Fue cerca de las tres de la madrugada que un grupo de seis personas, conformado por dos mujeres y cuatro masculinos, forzaron la puerta principal e ingresaron al domicilio ubicado en la calle Pacheco 598. Sin mediar palabra, los pandilleros ingresaron al dormitorio de los propietarios de la vivienda, de nombre María de Jesús y José, ambos de 54 años de edad, a quienes dejaron bastante lastimados para después dirigirse a la habitación de su hijo Cristian, de 19, a quien también vapulearon. Luego de la agresión, el grupo de agresivas personas se retiró del lugar, momento en el que los afectados salieron a pedir ayuda para ser trasladados al hospital universitario, a donde ingresaron a la zona de urgencias. Agentes de investigación criminal se hicieron presentes en el lugar para recibir la denuncia correspondiente por parte de los afectados, quienes señalaron desconocer la identidad de los agresores y los motivos que los llevaron a violentarlos. Por fortuna, la familia no presentó lesiones de consideración y luego de varias curaciones fueron dados de alta para regresar a su domicilio, que fue vigilado por elementos de la policía municipal, que se encargaron de realizar rondines por la zona. Para Telezócalo, Daniel Revilla.